¿Qué es lo que se puede hacer en Startup Lab? Bueno, pues en Startup Lab las startups pueden encontrar un ecosistema de inversores que durante años desde nuestra posición como Business Angel hemos cuidado y mimado durante mucho tiempo y entonces aportamos un ecosistema importante de inversores y también aportamos un ecosistema importante de mentores que les ayudará a todas las habilidades que deben adquirir antes de establecer una comunicación directa con un inversor. ¡Gracias!